YO PREFERO LA VERDAD AUNQUE SEA DOLOROSA ANTES DE SEGUIR VIVIENDO EN UNA MENTIRA. EN UNA RELACIÓN HAY QUE TENER CONFIANZA, SI NO, SE PIERDE TODO EL RESPECTO. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTOR. ZAYDA, ESTÁS DEMANDANDO A TU ESPOSO EDUARDO. ASÍ ES. BUENO, EXPLÍCAME POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. SÍ, DOCTORA, YO ESTOY DEMANDANDO DEJAR A MI ESPOSO EDUARDO, LO QUE YO QUIERO ES EL DIVORCIO, LA CUSTODIA DE MI HIJO, LA CANTIDAD DE 30.000 DÓLARES Y LA PROPIEDAD QUE HICIMOS JUNTOS. PROPIEDAD QUE ES MÍA, DOCTORA. PERO LO QUIERES TODO. SÍ, LO QUIERO TODO, DOCTORA. ESE ES EL PROBLEMA. ESE ES EL PROBLEMA. LO QUIERES TODO. OK, DIVORCIO, CUSTODIA, 30.000 DÓLARES, MÁS PROPIEDAD. PROPIEDAD QUE ES MÍA, DOCTORA. PERMÍTAME QUE SE LO DIGA, PROPIEDAD QUE YO HICE ANTES DE CONOCERLA A ELLA. Y NO LA CAMBIASTE DURANTE EL MATRIMONIO. NO, ES MÍA, PORQUE ESE ES ALGO QUE PIENSO DEJARLE A NUESTRO HIJO. PRIMATRIMONIAL. OK, OK. ESPLICA. DÉJEME LE EXPLICO POR QUÉ, DOCTORA. Y, PÉREME, ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? TRES AÑOS, DOCTORA. AH, HIJITAS, ESTÁN DE LUNA DE MIEL. TRES AÑOS DE MATRIMONIO. LA CRIATURA QUE EDA TIENE. TIENE SEIS MESES. PUES, ES UN BEBÉ. AH, DIOS MÍO. OK, EXPLÍCAME. MIRE, VECTORA, RESULTA QUE HACE TRES AÑOS NOS CONOCIMOS, NOS CASAMOS, TODO ERA SÚPER. ESTÁBAMOS BIEN FELIZES. Y LUEGO, CUANDO YO RESULTO EMBARAZADA, EMPEZARON A DISMINUIR LAS RELACIONES SEXUALES. ENTONCES YO LO TOMÉ COMO QUE ERA NORMAL TODO, PORQUE VE QUE CUANDO UNO RESULTA EMBARAZADO, SE ESCUCHA DE QUE BAJAN LAS RELACIONES SEXUALES Y TODO ESO. BUENO, NACE EL NIÑO, EL NIÑO TIENE SEIS MESES AHORA, Y RESULTA QUE TODO SIGUE IGUAL. ENTONCES EN MI CABEZA EMPIEZO A PENSAR DE QUE ÉL ME ESTÁ HACIENDO INFIEL. A HACERSE IDEAS QUE NO SON, DOCTORA. ENTONCES YO VOY Y EMPIEZO A BUSCAR POR TODAS PARTE, SABER QUE ESTÁ PASANDO, NO LE ENCUENTRO NADA. DE HECHO, DEJA LAS LLAVES EN SU RAPERO, MIENTRAS ÉL DUERME, YO LAS AGARRO, VOY Y ENCUENTRO UNA LISTA DONDE ESTÁN LOS NOMBRES DE PROSTITUTAS CON LAS CUALES ÉL SE ACUESTA, GASTA DINERO Y AQUÍ TENGO LAS EVIDENCIAS, NO SÉ SI UDED LAS QUIERA VER. HOMBRE, CLARO, NO LAS VOY A QUERER VER SI SON LAS EVIDENCIA. SON ORIGINALES. POR DIOS. AQUÍ ESTÁN LOS NOMBRES, LOS LUGARES QUE ÉL FRECUENTA Y TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ AHÍ. Y AHORITA LE EXPLICO LO DEMÁS, LO QUE Viene AHÍ. PROSTITUTAS, CATERINA COSDO, LA RUSA, GASTOS, 1,500. OYE, NOMÁS, QUÉ RINITO. CRISA, GLORIA, YOGI, PATRICIA, 1,300. ESTO, LA GRIN... ESTO PARECIERA HASTA UN ESTUDIO, YO NI SÉ BIEN. ESO ES UNA INVESTIGACIÓN EXACTAMENTE, DOCTORA, PORQUE ES PARTE DE MI TRABAJO, COSA QUE ELLA SABÍA DESDE UN PRINCIPIO Y AHORA VIENE AQUÍ A DEMANDARME POR ESO, A CAUSAR UN PROBLEMA TAN GRANDE. DÉJAME, DÉJAME, DÉJAME TERMINAR. DÉJAME Y LE TERMINO DE EXPLICAR A LA DOCTORA. Y EL REPORTE ESTE DE POLICÍA DE QUÉ ES? OK, DÉJEME LE EXPLICO, DOCTORA. ENTONCES RESULTA QUE YO LO SIGO Y LO COJO AHÍ CON LAS MUCHICAS... POR ARREDIR A UNA MUJER... ESPÉRATE, ESPÉRATE. ...BESÁNDOSE, JUGUETEÁNDOLAS Y TODO ESTO. ENTONCES CUANDO YO LO VEO YO PUES ME VUELVO LOCA Y VENGO Y AGARRO LOS CHONGOS A UNA MUJER, LLAMAN A LA POLICÍA Y ME DAN CARGO. ESTOY... PERO SI LE CAÍSTE A GOLPE A LAS MUJERES. PERO, ¿CÓMO NO? SI ESTABA MUY ENOJADA. PERO, ¿Y QUÉ CULPA TENÍAN LAS MUJERES? EXACTAMENTE. PUES ESTABA CELOSA, ESTABA CIEGA, CIEGA DE CELOS. ENTONCES ME METIERON PRESA. Y TUVE QUE IR A PAGAR UNA FALANZA YO Y YO FUI EL QUE LA SAQUÉ. PERO FUE TU CULPA, EDUARDO. ENTONCES, ESTE... POR HACER MI TRABAJO. ESE ES TODO EL PROBLEMA. AHORA ME QUIEREN QUITAR A MI HIJO. ME QUIEREN DEJAR EN LA CALLA. PERO ESCUCHA, EL TE VA A DEJAR HABLAR, PERO ESCUCHAME. ENTONCES... ¿Hay ALGO DE LO QUE ÉL ME ESTÁ DICIENDO QUE ES CIERTO? ¿QUÉ? ¿QUÉ COSA, DOCTORA? DÍGAME. NO, YO TE PREGUNTO A TI. ÉL ESTÁ ECHANDO MENTIRA. YO SAÍA DE LO QUE ÉL TRABAJA DE INVESTIGACIONES, PERO ACOSTARSE CON PROSTITUTAS, ESO NO ES MI TRABAJO. PARA MÍ ESO NO ES TRABAJO. DOCTORA, YO NO ME ESTUVE ACOSTANDO CON NADIE. ESO ES FALTA DE RESPETO HACIA MI HIJO Y HACÍ A MÍ, HACÍ A NUESTRA FAMILIA. YO NUNCA LE FALTE RESPETO. POR ESO YO LE EXIFIJO EL DIVORCIO, LOS 30.000 DÓLARES Y LA PROPIEDAD. PORQUE YO ME QUIERO REGRESAR A MÉXICO. Y LO MÁS IMPORTANTE, LLEVARSE A MI HIJO. COSA QUE ESO NO VA A SUCEDER. YO ME QUIERO LLEVAR A MI HIJO PORQUE DEBIDO... OK, UN MOMENTITO. DEBIDO... OK, UN MOMENTITO. ¿A QUÉ SE DEDICA TU ESPOSO? A INVESTIGACIONES DE LO QUE SE TRATA DE DROGAS, ÉL ES INFILTRADO Y TODO ESO. PERO NUNCA ME DIJO DE QUE SE ESTABA ACOSTANDO CON PROSTITUTAS. ¿QUÉ FUE LO QUE TE EXPLICÓ ENTONCES? EXPLICAMOS. ÉL NAMÁS ME EXPLICÓ DE QUE ÉL HACÍA INVESTIGACIONES... LA REALIDAD DE ÉL NICIERA ME PREGUNTA. EN REALIDAD, DOCTORA, ÉL NUNCA LLEGÓ A UN PUNTO DE DECIRME A QUÉ EXPLICAMENTE SE DEDICABA, PORQUE TODO EL TIEMPO ME ANDABA DANDO LA VUELTA DE QUE NO PODÍA HABLAR PORQUE ERA UNA COMPANÍA PRIVADA Y QUE YO LO PODÍA DIVULGAR, Y ETCÉTERA. PERO HUE UN PUNTO QUE YO YA NO ME SENTÍA SATISFECHA Y FUE WHEN EMPECÉ A INVESTIGARLO Y ME DI CUENTA DE QUE ME ESTABA SIENDO INFIEL CON ESTAS PROSTITUTAS. Y CUANDO LO SUPO ME METÓ EN UN PROBLEMÓN. OK. OK. ENTONCES, TÚ PIENSAS QUE ESTA LISTA QUE ME HAS DADO AQUÍ... ES QUE ESTO ES CASI COMO UN CATADOR DE PROSTITUTAS. YO NO SÉ QUÉ ESTABAS TÚ HACIENDO ACÁ. NO, DOCTORA, NO ES ASÍ. PERO ESTO ES UNA LISTA CON NOMBRE, LOS GASTOS... PERO ESO NO QUIERE DECIR... O SEA, SUENA COMO SI FUERA UN REPORTE DE ALGO. NO, DOCTORA, ES INVESTIGACIÓN. YO NO ME METÍ CON TODAS ESAS MUTERES. OK. Y TÚ TE QUIERES LLEVAR AL NIÑO PARA DÓNDE? PARA MÉXICO, SEÑOR. PERO POR QUÉ? ¿QUÉ VA A HACER EN MÉXICO? LO QUE PASÓ QUE CUANDO A MÍ ME COGIÓ LA POLICÍA, NOSOTROS APENAS ESTAMOS EN UN PROCESO DE INMIGRACIÓN. AH, O SEA QUE COMPROMETISTE TU PRO... ASÍ ES. TÚ COMPROMETISTE TU PROCESO. ENTONCES AHORA ESTOY YENDO A CORTE A CORTE Y YO YA ESTOY REALMENTE CANSADA Y FRUSTRADA. ENTONCES YO LO ÚNICO QUE QUIERO ES LLEVARME A MI HIJO PARA MÉXICO Y ME QUIERO Í PARA ALLÁ. DE HECHO MI HIJO ES CIUDADANO Y ASÍ QUE LO PUEDE VENIR A VISITAR LAS VECES QUE ÉL QUIERA. PERO PORQUE MI HIJO SE TIENE QUE IR DE SU PAÍS ES LO QUE YO NO ENTIENDO DE AL LADO DE SU PADRE QUE NUNCA LE HA FALTADO. PORQUE ÉL NO SE PUEDE HACER CARGO DE ÉL. O DÍGAME USTED COMO ÉL SE VA A HACER CARGO DE ÉL. CLARO QUE SÍ, YO SIEMPRE ME HECHO CARGO DE LOS DOS. ELLA NUNCA HA TRABAJADO. POR FAVOR NO HABLES A LA MISMA VEZ. ESCUCHAME, YO NO ENTIENDO TU POSTURA, NO LA ENTIENDO MUCHO. YO TE ESTOY ESCUCHANDO Y SIENTO QUE TÚ ERES UNA PERSONA QUE TIENES UN PROBLEMA DE CONTROL DE IMPULSOS. ASÍ ES. PORQUE FÍJATE, SI TÚ ESTÁS CASADA CON ESTE HOMBRE HACE TRES AÑOS, TÚ SABES QUE ÉL ES INVESTIGADOR PRIVADO, TÚ SABES QUE HA TENIDO MISIONES SECRETAS DE INFILTRADO, ETCÉ. TÚ ESTÁS EN TU PROCESO DE INMIGRACIÓN. TIENES UN NIÑITO ACABADITO DE NACER, SON SEIS MESECITOS. ¿CÓMO TE METISTE AQUÍ A BUSCARTE PROBLEMAS LEGALES? ME SEGUÉ, DOCTORA. ME SEGUÉ. PERO ENTONCES ESTÁS ME ESTÁS DANDO LA RAZÓN. ESTÁS TENIENDO UN PROBLEMA DE CONTROL, DE IMPULSOS, PORQUE NO ES LÓGICO QUE UNA PERSONA ACTÚE DE ESA MANERA. YA TE ESCUCHÉ Y HACE LO QUE QUIERES, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA? BUENO, DOCTORA, YO PRIMERO LO QUE QUIERO DECIR, YO QUISIERA ARREGLAR LAS COSAS, ALQUE YA LA VEA AL PUNTO DEL QUE ESTÁ. YO NO QUISIERA PERDER MI FAMILIA. OK. YO SIEMPRE HE TRABAJADO POR MI FAMILIA Y ELLA LO SABE. ELLA NUNCA HA TENIDO QUE TRABAJAR. OK. ES CIERTO QUE LAS RELACIONES ÍNTIMAS ENTRE USTEDES TUVIERON UN DECLIVE... ASÍ ES, DOCTORA, PERO... UN DECLIVE NO PUEDE DEMACIADO. CON MI TRABAJO. ESO NO TIENE NADA QUE VER. TODO EL MUNDO TENEMOS PROBLEMAS. ELLA SU... COMO YA LA VIÓ AORITA, SU ACTITUD CAMBIA DE UN DÍA PARA OTRO. OK. POR ESO BAJAR LAS RELACIONES. ¿QUÉ HACÍAS? ¿QUÉ REPRESENTA ESTO QUE ESTOY VIENDO YO ACÁ? ESTAS LISTA CON ESTOS NOMBRES Y ESTOS PRECIOS, FECHAS... ¿POR QUÉ TENÍA QUE TENER CONTACTO CON ELLA? A VER. MIRE, LO QUE PASA, PARA YO SACAR LA INFORMACIÓN A LA PERFECTO. PERFECTO. ESO NO QUIERE DECIR, NI DEMUESTRA NADA QUE YO HAYA TENIDO INTIMIDAD CON ELLA, NI MUCHO MENOS. LA INTIMIDAD QUE YO HE TENIDO ES SOLAMENTE LAS RELACIONES CON MI ESPOSA. Y ELLA LO SABE. YO TENÍA QUE ACERCARME A ELLAS PARA SACARLE LA INFORMACIÓN... PERO ENTONCES, ¿POR QUÉ BAJARON NUESTRES? PERMÍTEME. SILENCIO. DE COMO ES SU FORMA DE ACTUAR. ¿Y POR QUÉ? ¿QUÉ ESTABAS INVESTIGANDO? ESTABAN HACIENDO EL ROBO DE IDENTIDAD. OK. Y A MÍ ME CONTRATARON UNA CASA DE CITAS O COMO SE LLAME. OK. UN BURDENO. PERFECTO. CONTRATARON UN BURDENO A NUESTRAS AGENCIAS PORQUE ESTABAN PERDIENDO MUCHOS CLIENTES PORQUE LES ESTABAN ROBANDO LA IDENTIDAD, LES CLONABAN TARJETAS DE CRÉDITO. PERFECTO. ENTONCES TENÍA QUE CONOCER A LAS CHICAS PARA VER CUÁL DE ELLAS PODÍA HABER DERECHO EL A. A LAS CHICAS Y A LOS DUEÑOS, TAMBIÉN TRATABAN POR HOMBRES. Y CLIENTES POSIBLEMENTE. Y ES ALGO MUY DIFÍCIL QUE ELLA LO SABE. PERO QUÉ VIENE DESPUÉS? YO SE LO EXPLIQUÉ DESDE UN PRINCIPIO. PERMÍTE. QUÉ VIENE DESPUÉS DE QUÉ? PERO QUE VA A VENIR DESPUÉS. ELLA DICE INFIDELIDAD. ¿CÓMO VOY A SER INFIEL? PERO DE QUE ESTABA HABLANDO, ESTABA INVESTIGANDO ROBO E IDENTIDAD. PERO QUE ELLA MEÍA CON LAS MUJERES. NO. ELLA HABLA COMO SI YO TUVIERA. DIME ALGO. YO NUNCA HE TENIDO. ¿TUVISTE SEXO CON ALGUNA DE LAS PROSTITUTAS? ERA TRABAJO, DOCTORA. ESO NO ES SEXO. ES TRABAJO. SEXO Y RELACIONES SEXUALES SOLAMENTE CON MI ESPOSA. YO ESTABA HACIENDO MI TRABAJO, DEL CUAL VIVIMOS PORQUE ELLA NUNCA HA TRABAJADO. PERO RESPÓNDEME. COMO PARTE DE TU TRABAJO, TUVISTE QUE ACOSTARTE. TUVISTE A METERME AL LUGAR DONDE HABÍA NARCOTRAFICANTES Y TODÍ A ELLA NO LE IMPORTABA. NUNCA ME HIZO PREGUNTA. PERO QUE ERES UN DESCARADO. MUY BIEN. OK. SE DA CUENTA QUE SI SE ACOSTABA CON ELLAS, LO ACEPÓ. CUANDO UNA PERSONA SE INFILTRA EN UNA RED DE NARCOTRAFICANTES, AUNQUE TE DICEN QUE NO, LOS POLICÍAS, YO ESTOY SEGURA QUE LLEGA ALGUN MOMENTO, BUENO, HEMOS VISTO MILES DE HISTORIAS, DONDE EL POLICÍA TAMBIÉN CONSUME UNA DROGA. EXACTAMENTE. O TIENE QUE... PERO ÉL NO ES POLICÍA, ES INVESTIGADOR PRIVADO. ES UN INVESTIGADOR PRIVADO. OK. ¿QIÉN TIENE TESTIGOS EN EL CASO? ¿QIÉN TIENE TESTIGOS? YO TENGO TESTIGOS. HACEMOS UN CORTO RECESO, RECIBIMOS A LOS TESTIGOS, LOS EXPERTOS Y DAMOS UNA DECISIÓN EN EL CASO. ESTE CASO VIENE DE NEVADA. USTEDES VIVEN EN NEVADA, DONDE HAY CIERTOS CONDADOS QUE PERMITE LA PROSTITUCIÓN Y HAY BURDELOS, EXCETÉ. ZAIDA ESTÁ DEMANDANDO A SU ESPOSO EDUARDO. BUENO, AQUÍ VIENE LA PARTE INTERESANTE DEL CASO PARA MÍ. PRIMERO, PORQUE ESTO ES UN MATRIMONIO DE TREZ AÑOS. SEGUNDO, PORQUE HAY UN BEBÉ DE SEIS MESES. Y TERCERO, PORQUE LA ESPOSA SAÍA EL TRABAJO DEL ESPOSO. PERO NO DE QUE SE ACOSTÁBA CON PROSTITUTA. EL ESPOSO ES INVESTIGADOR PRIVADO Y FUE CONTRATADO POR ALGUNOS BURDELOS EN ESTOS CONDADOS DE NEVADA PORQUE ESTABAN TENIENDO UN PROBLEMA DE ROBO DE IDENTIDAD. COMO PARTE DEL TRABAJO ÉL ACTÚÓ COMO INFILTRADO. TUVO QUE HACERSE PASAR POR CLIENTE. EN ALGUNO DE LOS CASOS LLEGÓ AL ACTO SEXUAL PARA NO LEVANTAR SOSPECHAS O SU FORMA DE HACER EL TRABAJO. HUBIERAS LEVANTADO SOSPECHAS SI NO TE ACUESTAS CON UNA DE ELLAS. DOCTORA PERO MIRE A MÍ ME DIJERON QUE YA NO PUEDA ARREGAR MIS PAPELES. Y LA ESPOSA DICE QUE ESTO ES INACEPTABLE. ES POR LO QUE YO ME QUIERO PERO LO QUE ELLA PASÓ ES QUE ELLA COMPLICÓ SU VIDA. ASÍ ES. PORQUE ELLA QUE ESTABA A PUNTO DE RECIBIR, ESTABA EN LOS TRÁMITES DE RECIBIR SU RESIDENCIA A SUS MOTUERES CIUDADANOS AMERICANOS. ASÍ ES POR MEDIO DE MÍ. COSA QUE ÉL LE ESCULTADO DE ESO. FUE A UN DE ESTOS PROSTÍBULOS Y LE CAYÓ A GOLPETAZO A UNA DE LAS PROSTITUTAS O DOS DE LAS PROSTITUTAS ALLÍ RESULTANDO EN SU ARRESTO. Y EN MI DESPIDO, DOCTORA. 10 AÑOS. Y TE DESPIDIERON DE LA COMPANÍA. ASÍ ES, TENGO LA CARTA DE DESPIDO DE LA COMPANÍA. ESTUVE 10 AÑOS, AHORA YA NO TENGO TRABAJO Y ME QUIERE DEJAR SIN UN PESO. PUEDE BUSCAR UN TRABAJO LISMO. Y TODAÍA SE QUIERE LLEVAR A MI HIJO QUE NO TIENE POR QUÉ IRSE A OTRO PAÍS. A MÍ ME IBAN A DAR UNA INDEMNIZACIÓN Y NO ME DIERON NADA, DOCTORA. OK. ME QUEDÉ SIN NADA. O sea, QUE DESPÉS DE 10 AÑOS TE HAN TERMINADO POR EL SHOWSITO DE TU ESPOSA. ASÍ ES. OK. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDATE. TÚ TIENES UN PROBLEMA CONTROLANDO TUS IMPULSOS. FÍJATE. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. SU NOMBRE. CLAUDIA. Y EFECTIVAMENTE YO VEO QUE MI HIJA HA CAMBIADO MUCHO. LE HA AFECTADO MUCHO LO QUE LE ESTÁ SUCEDIENDO CON ESTE HOMBRE. QUE NOSOTROS DEPOSITAMOS TODA LA CONFIANZA EN EL. Y YO NUNCA LES HE FALLADO, DOCTORA. SU HIJA SIEMPRE HA ESTADO BIEN CUIDADA Y TODO. MI HIJA HA ESTADO MUY MAL. ELLA SABÍA TAMBIÉN DE MI TRABAJO. ÚLTIMAMENTE. ELLA SE ESTÁ YENDO POR EL DINERO. ESTÁ MUY AGRESIVA. Y YO PREFIERO LLEVÁRMELA A MÉXICO. NOSOTROS VIVIMOS MUY BIEN ALLÁ. QUE TOME SU TIEMPO. EL NIÑO ES CIUDADANO. PUEDE VENIR, PUEDE IR. EXACTAMENTE. POR ESO NO TIENE NADA QUE HACER EN MÉXICO. CLARO QUE SÍ. ELLA VA DICIENDO QUE USTEDA QUE HAY QUE LLEVARLE A UN MÉXICO PARA EVALUARLA UN POCO. Y ALEJAR A MI HIJO DE MI DOCTORA. ESO DE LO QUE YO NO ESTOY DE ACUERDO. NOSOTROS DEPOSITAMOS LA CONFIANZA. ELLA ESTÁ SOLO. PERO POR QUÉ SE VA A LLEVAR A MI HIJO. ELLA ESTÁ SOLO. MIRE, DOCTORA. YA. PERFECTO. NOSOTROS DEPOSITAMOS LA CONFIANZA EN ÉL DE TRAÉRSELA AQUÍ A ESTADOS UNIDOS. AJA. ¿SI? Y AHORA MIRE LO QUE ESTÁ HACIENDO. YA ESCUCHÓ. TRABAJANDO. MI HIJA NO HA ESTADO BIEN. AHORA ME QUIEREN ESCOGER EL TRABAJO. GRACIAS. OK. BUENAS TARDES. SU NOMBRE. MARTA. MARTA. BUENO, ¿QUIÉN ERES MARTA? ESTÁS AQUÍ APOYANDO AL DEMANDADO. LA FAMILIA. YO SÉ, YO ENTIENDO A MI CUÑADA, PERO YO SIENTO QUE ELLA... CLARO QUE SÍ. PERO YO SIENTO QUE EL NIÑO NO DEBE DE SER AFECTADO. EXACTAMO. ÉL NO SE DEBE DE IR A OTRO PAÍS. PORQUE ES LO MÁS IMPORTANTE PARA SU PAPÁ. VA A ESTAR BIEN CON LA FAMILIA. PERO PORQUE TÚ NO ESTÁS EN MIS ZAPATOS. PONTE EN MIS ZAPATOS. EL MEJOR LUGAR PARA MÍ NUESTRA FAMILIA SIEMPRE HA TRABAJADO EN ESO. YO ESTOY EN LA MISMA SITUACIÓN. TÚ ERES INVESTIGADORA PRIVADA TAMBÉN? NO, MI ESPOSO. AH, OK. ENTONCES YO ESTOY EN SU MISMA POSICIÓN. PERO NO... NO ENTIENDO. PORQUE YO TAMBIÉN TENGO QUE PASAR POR CIRCUNSTANCIAS ASÍ. ENTONCES... TÚ ACEPTARÍAS SI TU ESPOSO TUVIERA QUE IR A UNA MISIÓN PARECIDA A LA QUE TUVO QUE HACER TU HERMANO. YO SÉ... ACEPTARÍAS LO QUE ÉL TUVIERA QUE HACER PARA DESEMPEÑAR SU PORQUE NO HAY SENTIMIENTO... VAMOS A PASAR A LOS EXPERTOS DE ESTE CASO. A LA DOCTORA MADELÍN HERNÁNDEZ, EH... AL ABOGADO ÁNGEL LEAL Y AL INVESTIGADOR PRIVADO Y CRIMINAL HÉCTOR SCHWART. EN CASOS CRIMINALES. NO ES QUE ÉL SEA CRIMINAL. VAMOS A ACLARARLO. JAJAJAJAJAJA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. OK. VAMOS A HABLAR CON USTED PRIMERO, HÉCTOR. ESTE CASO TIENE QUE VER MUCHÍSIMO. ¿HASTA DÓNDE UN INVESTIGADOR PRIVADO, UN POLICÍA, UN DETECTIVE, TIENE QUE LLEGAR O LLEGA O PUEDE LLEGAR EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN? DOCTORA, EH... ESTE ES UN DILEMA AL CUAL SE ENFRENTAN LOS INVESTIGADORES TANTO PRIVADOS COMO CRIMINALES COMO YO TODOS LOS DÍAS. EH... POR EJEMPLO, YO TRABAJÉ MÁS DE 20 AÑOS CON LA ADUANA DE ESTADOS UNIDOS COMO AGENTE ESPECIAL Y PARTE DE MI TRABAJO ERA TRABAJAR EN CUBIERTO Y TRATAR DE HACER COMPRAS DE NARCÓTICOS. Y EN VARIAS OCASIONES ME VI FORZADO EN MOMENTOS EN QUE ME DECÍAN PRUEBA EL MATERIAL Y YO SIEMPRE... YA QUE ME GRADUÉ DE LA ACADEMIA FEDERAL DE FLITEC, EL FEDERAL LAW ENFORCEMENT TRAINING CENTER, TE ENSEÑAN CÓMO SALIRTE DE ESA SITUACIÓN Y LA MANERA MÁS FÁCILA ERA DECIRLE QUE YO TENÍA UN PROBLEMA CARDÍACO DE VÁRBULAS VITRALES Y QUE NO PODÍA PROBAR ESO PORQUE ESO ME IBA A MATAR. Y ASÍ HABÍAN OTRAS TÉCNICAS MÁS DE CÓMO SALIR DE ESA SITUACIÓN. PERO HAY MOMENTOS EN QUE NO TE COMPRAN NINGÚN EXCUSO. SI O NO. SIAMOS SINCEROS. CORRECTO. ES LA MANERA MÁS FÁCIL PARA UN NARCOTRAFICANTE SABER SI UNA PERSONA O NO ES PARTE DEL ENFORZAMIENTO DE LA LEY. PARA LOS INVESTIGADORES PRIVADOS LOS REQUISITOS SON MUY DIFERENTES. TENEN MÁS FLEXIBILIDAD QUE UN INVESTIGADOR DEL GOBIERNO. COMPRENDO. Y ES DIFÍCIL. YO LO COMPRENDO. EL BALANCE ES DELICAL. OK. DOCTOR, PRIMERO, ¿EN QUÉ POSTURA SE HA PUESTO ELLA CON ESTE ARRESTO Y SUS PAPELES Y SU RESIDENCIA? BUENO, DE SER CONSIDERADO, LO CUAL ES MUY POSIBLE PARA NO DECIR PROBABLE QUE HAYA COMETIDO UN DELITO CONTRA LA MORAL, PONE EN DUDA SU ADMISIBILIDAD AL PAÍS, O SEA PODER HACERSE RESIDENTE, LO CUAL REQUIRIRÁ UN PERDÓN DONDE ELLA TENDRÍA QUE DEMOSTRAR UN SUFRIMIENTO EXTREMO A ESPOSO, HIJO O PADRE RESIDENTE O CIUDADO AMERICANO. O SEA QUE QUEDANDO SE CASADA LE CONVENDRÍA MUCHISIMO MÁS QUE DIVORCIARSE. POR SUPUESTO QUE SÍ, DOCTOR. PARA PODER LUCAR ESO DE LA RESIDENCIA. ASÍ MISMO ES, DOCTOR. OK. YO A VECES ME ATREVO A DECIR COSAS PORQUE LA VEO EN EL COMPORTAMIENTO DEL LITIGANTE, PERO YO VEO POR LA FORMA EN QUE SE EXPRESA QUE HAY UN CONTROL, HAY UN DESCONTROL EN SUS IMPULSOS. YO TAMBÉN ESTOY VIENDO LO MISMO. ESPECÍFICAMENTE EL TRASTORNO QUE DIGAMOS QUE LA SEÑORA ESTÁ DEMOSTRANDO ES EL TRASTORNO EXCLUSIVO INTERMITENTE, QUE ES CUANDO LA PERSONA TIENE REACCIONES EXAGERADAS A SITUACIONES QUE REALMENTE NO LO REQUIERE, COMO ELLA GOLPEANDO A ESTAS MUJERES. TUVIERA QUE HABER ANTECEDENTES SI ELLA TUVIERA UN HISTORIAL DE QUE ESTO HA SUCEDIDO EN OTRAS OCASIONES, DESTRUIR PROPIEDADES, TIRAR COSAS CUANDO ESTÉ BRAVA. ASÍ QUE SÍ ESTAMOS VIENDO ALGUNAS CARACTERÍSTICAS. OK, DECISIÓN DEL CASO. LE NIEGO EL DIVORCIO A LA DEMANDANTE PORQUE NO CONSIDERO QUE EL MATRIMONIO ESTÁ IRREMEDIABLEMENTE ROTO. CREO QUE ELLA ESTÁ PASANDO POR ALGUN MOMENTO DONDE NECESITA UNA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PROFUNDA Y LUEGO UN TRATAMIENTO PARA MEJORAR ESTE CONTROL QUE TIENE ELLA Y EMPEZAR A VER LAS COSAS CON UN POCO DE OBJETIVIDAD. TRISTEMENTE ESPERO QUE PUEDAS CONSEGUIR OTRO TRABAJO PORQUE ME PARECE QUE ERAS EFECTIVO HACIENDO, LLEVABAS DIEZ AÑOS CON ESTA COMPAÑÍA, DE ALGUNA MANERA HACIAS TU TRABAJO EFECTIVAMENTE. LA CUSTODIA DEL NIÑO, CLARO, QUEDA ENTRE USTEDES DOS PORQUE EL MATRIMONIO VA A SEGUIR INTACTO Y COMO TIENES UN BUEN GRUPO DE FAMILIA QUE LOS PUEDE APOYAR, CREO QUE VAN EN CAMINO A PODER RESOLVER ESTA SITUACIÓN. TE DESEO BUENA SUERTE. HE DICHO, CASO CERRADO. PORQUE LE DA MUCH GUN